El Real Oviedo se llevó la victoria ante Lucán de Murcia en el encuentro disputado este domingo en el estadio Carlos Tartiere correspondiente a la 33ª jornada en la Liga 1-2-3. En la primera jugada de peligro del partido llegaba el 1-0. Verdez peina, Toche se adelanta a la defensa murciana y su disparo acaba dentro en la portería de Fernando. 14º gol de Toche en la Liga 1-2-3. Su saeta lo intentó en esta acción pero su chute lo ataja fácilmente Fernando. El minuto 27 que hoy antes lo intentó desde Lelejos pero su disparo no encontró portería marchándose al lateral de la red. Nada más comenzar la segunda mitad, Cristian Fernández lesionado dejó su puesto a David Fernández. Y la guinda la puso Borja Domínguez en el descuento del partido haciendo el 2-0 tras la asistencia de Michu. El Real Oviedo cosechó su 7ª victoria consecutiva en el Carlos Tartiere y ya es 4º con 52 puntos a uno del 3º puesto que ocupa el Club Deportivo Tenerife. Al finalizar el encuentro, los entrenadores de ambos equipos y los jugadores del Real Oviedo atendieron a los medios para analizar lo sucedido en el césped del Carlos Tartiere. Sí, yo creo que sí. Al final empezar un partido ante el Oviedo en su casa con un gol tan tempranero al final yo creo que ellos mismos se han beneficiado. Repito que tampoco ha sido tan superior el Oviedo para irse con 2-0 en el partido. Tiene mucha pegada y lo rozaríamos y a partir de ahí es verdad que a nosotros nos ha costado un poquito generar ocasiones y que ellos han sentido como en ciertos momentos. Sí, sí. Al final es un equipo que en su casa es fuerte, que con poquito te genera ocasiones de gol y al final se ha hecho un partido largo, también con muchas interrupciones, con las segundas partidas prácticamente. De hecho, la recoja plata la han tenido que quitar el minuto 5, no había continuidad en el juego. Todo eso ha parecido que nos costara mucho entrar en su campo y repito que nos vamos fastidiados porque era un partido, a pesar de la dificultad donde teníamos opciones o intuición de poder ser algo positivo. Sí, pero partido complejo, difícil. No hemos adelantado prácticamente la primera jugada, el inicio. Creo que hemos tenido 15-20 minutos muy buenos y a partir de ahí posiblemente no hemos precipitado un poco en el último pase y querer buscar la portería contraria demasiado rápido. A partir de ahí el equipo ha competido muy bien, hemos coincidido muy poco. La verdad es que hemos coincidido muy poco. El equipo, sobre todo también en la segunda parte con la entrada de Borja hemos intentado buscar más la posesión, posesiones largas, un poquito más del control del balón y lo hemos podido lograr. Pero un partido difícil, complejo. Ucan venía en muy buen estado de forma, un equipo difícil. Partido de la categoría y partido difícil, sin duda ninguna. Nosotros nos alegramos por los tres puntos. Estamos felices por los tres puntos. Sabemos que una racha de siete partidos consecutivos no es fácil ni siendo local. Lo sabemos, lo entendemos, pero a partir de ahí la euforia va más tarde. Nosotros somos de pensar mañana, entrenamiento, recuperarse, pensar en Lugo. Pero contentos sin duda ninguna porque seguimos sumando, seguimos la pelea, seguimos en esos puestos de arriba y sin ninguna duda contentos porque era una victoria necesaria, trabajada, dura. Sabíamos durante la semana que Lucan era un buen rival, un equipo que concedía poco, un equipo prácticamente bien preparado y posiblemente al ponernos tan pronto en el marcador hemos querido meter ante el segundo o casi el tercero que el segundo. Y ahí nos faltaba un poquito de tranquilidad, la verdad. Bueno, según como lo miren, yo creo también que en la primera parte había opciones de último pase. Ese pase por precipitarnos un poco era preferible dar dos o tres pases antes y que la jugada saliese por sí sola y en ese sentido ahí no hemos estado finos. Sobre todo a partir del minuto 20, 20 y pico hemos querido ir demasiado directos, ¿no? Pero en la segunda parte yo creo que hemos tenido oportunidades, hemos tenido la de Michu, hemos tenido alguna que otra oportunidad y hemos concedido poco, ¿no? Yo creo que un partido cerrado, un partido difícil, pero a grande rago muy contento porque durante toda la semana ya entendíamos que iba a ser un partido de estas características y un partido así, ¿no? Y hemos competido muy bien, muy contentos con el esfuerzo de los chicos. Los chicos siguen creyendo. El Tartier sigue creyendo y esa unión es necesaria de aquí hasta final de temporada. ¿Qué difícil sería? Siempre lo estamos diciendo. ¿Qué difícil sería esta racha? Pues seguir no hay otra. Prepararnos luego fuera de casa, tomarnos sobre todo con la competitividad que estamos tomando este último partido dentro y fuera de casa. Creo que el equipo está compitiendo muy bien, que el equipo está con confianza, que el equipo está fuerte y a partir de ahí es hasta donde somos capaces de llegar. Pero yo creo que el equipo en casa se siente con su afición, su estadio se siente cómodo. Pero también es verdad que siete victorias consecutivas como locales en esta categoría o en cualquier categoría fácil, fácil, desde luego no es. Y eso tenemos que valorarlo, eso tenemos que darle la… yo creo que la decisión que le tenemos que tomar y en ese aspecto estamos muy contentos de venir cada dos semanas y jugar en casa. Bueno, vamos a ver. Está a falta de pruebas médicas. Tiene… hay una pequeña molestia y ni él mismo sabe. Mañana, a partir de mañana, pues le haremos las pruebas a ver si… pero sí que tiene pinta de tener algo en lo que no sé es el tiempo. Pero una pena porque a esta altura de año ya, entre el cambio de clima, los esfuerzos y… son ya nueve meses de competición y lo importante es que nos pille a todos lo suficientemente preparados. ¿No te suele gustar mirar la clasificación, pero era necesario sumar de tres en tres, sobre todo para ganar esa tranquilidad? Sí, sin duda ninguna. Si nosotros lo que no miramos la clasificación es lo demás, miramos la nuestra. Y si vamos sumando de tres en tres, mucho mejor, ¿no? Ya sabéis lo que es mi pensamiento, mi forma de entender esto y voy semana tras semana. Pero lo que sin duda ninguna es el hecho de seguir sumando en casa y sumar… estamos en una racha que por eso indudablemente estamos peleando por esos puestos, ¿no? Por esta racha de resultados en el Tartier que nos están haciendo fuerte, nos están dando confianza. Pero bueno, prepararse para Lugo, Huesca y compañía, ¿no? El calendario es exigente. Ya va a haber partidos que cada equipo se va a jugar cosas muy importantes. El que no va a mantener la categoría, el que no va a meterse en play-off. Vamos a encontrar pocos equipos en esa zona intermedia donde realmente no se juegue nada, ¿no? Aquí hasta finales cada equipo se va a jugar su objetivo, su clasificación final y ya estar lo suficientemente preparado, mentalizado. Va a ser duro, va a ser largo. Esta competición es casi once meses de competición y hay que estar mentalmente, sobre todo mentalmente, ¿no? El equipo yo creo que físicamente está bien, pero mentalmente nos quedan estos dos meses, dos meses y pico de campeonato que van a ser duros. Eso es lo importante, eso es lo importante que el equipo tiene esa continuidad. Hay a veces que puede sumar, hay a veces que no puede sumar, pero que tenga la regularidad de la competitividad, de pelear por los partidos, de sentirse que ha peleado el partido de verdad. Después hay cosas y pequeños detalles que son lo que hace que se decante la balanza, pero lo importante es eso, ¿no? Que haya esa continuidad de rendimiento, ¿no? Y si son sumando muchísimo mejor, sin duda de ninguna. Bueno, Borja, contentos por la victoria y además por el gol, ¿no? Bueno, antes de nada me gustaría dar la enhorabuena al Betusta por la victoria de hoy, que es una victoria importante para ellos y creo que hicieron un buen partido, así que antes de nada darle la enhorabuena a ellos. En cuanto a nuestro partido, la verdad que muy contentos por la victoria, sabíamos que iba a ser un partido dificilísimo, lo ha sido. Hemos salido muy serios desde el primer momento, luego en la segunda parte hemos ofrecido un poquito más, luego hemos acabado un poquito mejor y, bueno, la verdad que finalizar con el gol es mejor imposible. A estas alturas de competición, pensar en ganar un partido cómodo es imposible. No, para nada, yo creo que todos estamos concienciados en que lo que queda son diez finales, porque todo el mundo se juega algo en esta liga, es siempre igual y, por lo tanto, van a ser partidos muy intensos, muy difíciles, como el de hoy y, nada, nos tenemos que esperar esto, todos los partidos que quedan. Lo que pasa es que tenéis una pegada brutal. Sí, la verdad que sí, empezar el partido y con ese gol de Toche que lo hace muy fácil es ya empezar muy, muy, muy bien. El partido se encarriló muy fácil y luego pues sufrimos un poquito, pero ya al final volvimos otra vez a tener el control del partido. Tiene que ser complicado también salir en la segunda parte cuando está el balón en poder del UCAM y demás, ¿no? Sí, sí, está claro que salir del banquillo siempre es complicado porque el partido ya ha cogido un ritmo que tú tienes que entrar en ese ritmo, pero bueno, estamos preparados para eso, estamos concienciados en que tenemos que ayudar al equipo lo máximo posible y es lo que he intentado hacer. Es pronto aún para pensar en el lugo, pero bueno, siguiente partido fuera de casa, la receta se bien tener y se, ¿no?, lo que tiene que hacer el equipo. Sí, yo creo que tenemos que pensar en salir como otra final, como si estuviéramos jugando aquí, salir con muchísima intensidad, saber que ellos van a hacer muchas cosas bien y nosotros tenemos que igualar. ¿Tuvisteis sensación de que llegó a pelear en algún momento el resultado o tampoco se acerco en exceso, Luca? Bueno, sí que es verdad que ocasiones claras, claras no han tenido, pero sí que es verdad que en un momento del partido, sobre todo en la segunda parte, hubo momentos donde los acercamientos eran un poco mayores y bueno, siempre tienes un poco de tensión, pero yo creo que en línea general el partido más o menos estuvo controlado y la verdad es que finalizamos bien, acabamos el partido bien. Está claro que los futbolistas estáis muy enchufados, que circunstancialmente uno se cae del once y luego le cuesta un montón volver a entrar. Sí, por supuesto, es una plantilla larga, con jugadores de nivel y por supuesto, yo creo que todo el mundo está trabajando muy fuerte, todo el mundo quiere entrar y hay que aprovechar las oportunidades que nos da el míster y seguir en esta línea porque va a ser un beneficio para el equipo. Para el míster quedan diez finales, ahora quedan nueve. Pues sí, quedan nueve, hay que afrontarlo así, yo creo que tiene que ser así y pensar en sumar la mayor parte de puntos posibles y luego cuando acabe esto pues ya veremos dónde estamos. Por aquí has podido abrir una floja nada. No, ya hemos visto que ha ganado el Huesca, ha ganado el Girona, bueno, esto es así y mira, le da más valor a la victoria de hoy porque si no hubiéramos conseguido los tres puntos pues quizá nos daríamos hablando de estar en playoff. Bueno, Héctor, contento, ¿no?, con sumar tres nuevos puntos en casa. Sí, era importante en la jornada que sabíamos que ayer, en la jornada de ayer había habido gente de arriba que hayan perdido puntos, entonces sabíamos que en el Tartire no podíamos fallar. ¿Y en el Tartire no se falla en este año 2017? No, desde luego, cuando estamos delante de nuestra afición somos muy fuertes y el equipo que viene aquí pues se va derrotado. Creo que es muy importante para estar arriba que en casa no se escapen los puntos. Ya sabes cómo sean los partidos, es decir, el equipo aquí en casa sabe sacarlos adelante y a estas alturas de liga, hablar de jugar bien o mal, lo único que vale es sumar. Sí, desde luego, a estas alturas de liga y yo soy partidario de ganar o ganar la forma, pues habrá días que jueguen mejor, días que jueguen peor, pero lo importante es sumar de tres en el Tartire. Fue de los días que menos concedisteis atrás, el UCAM prácticamente no disparó a puerta. Sí, la verdad que hemos estado bien, hemos cerrado bastante bien las líneas, ellos no han estado cómodos, quizá al final han despertado un poco más, pero creo que al final el equipo ha estado compacto, al final también hemos salido bien a la contra, podíamos quizá hacer tal último pase y acabar antes con el partido, pero bueno, al final hasta el minuto 90 creo que prácticamente no hemos conseguido el segundo. Pero bueno, el equipo yo creo que ha competido bien en todo momento y al final lo importante son los tres puntos. ¿Es una manera de trasladar esta fortaleza afuera, es decir, que se vaya transformando también los partidos de fuera, poder dar esta imagen y esta solvencia? Sí, es la idea, creo que llevamos una buena dinámica, quitando creo el partido de Vallecas que el equipo rival fue de superior, creo que venimos de una racha bastante buena fuera de casa, compitiendo bien en Reus también, compitiendo muy bien en Tenerife y esa es la idea. Además ahora parece que también que los atrevas nadie a Fleux, es decir, les costó mucho ganar y ganaron muy a última hora, pero al final ganan también. Sí, van ganando, pero bueno, mientras nosotros vayamos sumando de tres, nunca nos van a coger. Primeramente preocuparnos de lo que tenemos nosotros en nuestras manos, de nuestros partidos y luego, bueno, si los demás van ganando un poco, podemos hacer ahí. ¿Pero estés jugando con David y acabaste con otro David? Sí, pero bueno, la verdad que nos acoplamos bastante bien, con David también he jugado muchos partidos y no había ningún problema. La enhorabuena a David también porque no es fácil entrar así al campo cuando un compañero se lesiona y la verdad que ha estado muy bien. ¿Pensáis ya en el partido de luego o todavía disfrutando de esta victoria? Bueno, es pronto, pero sí que en la cabeza lo tienes, pero es pronto. Vamos a saborear los tres puntos que tal y como está la clasificación es muy complicado ganar. El siguiente compromiso de los azules será este próximo domingo en el Ancho Carro a las 6 de la tarde ante el Club Deportivo Lugo. Esto es todo por hoy, nos vemos el próximo fin de semana aquí en Asturias en Juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!